Hola amigos, vengo a relatarles el día de hoy otra historia y comienza así. Mi madre era una mujer católica muy devota. Aquella mujer disfrutaba hacer el bien y aparte de ello le daba la bienvenida a aquellas personas que vinieran a hacer bien a este mundo. Aunque hay algo en particular con mi madre, mientras que otras le leían a sus hijos cuentos de hadas para dormir, mi madre solía contarme historias bíblicas, aunque muchas de estas me parecían muy terroríficas y precisamente cuando ella se refería a las historias del apocalipsis. Pues en el apocalipsis dice que el pueblo de Dios tendría que esconderse, pues las puertas debían ser cerradas y no se podían abrir hasta que su ira haya terminado. Cuando me decía aquellas palabras, sentía un profundo escalofrío en mi interior, pero aquella madre hacía una acotación especial, diciéndole, mi niña, no tienes por qué asustarte, pues aquel día no llegará hasta entre muchos siglos. Pero por si se adelantaran las profecías y te tocara vivir aquella situación aquel día, no debes tener miedo, solamente no debes abrirle a ningún ser, a ninguna persona, a nada, a nadie, que llegue a tocar tu puerta, porque efectivamente, de puertas para afuera, ya no habrá más nadie. El reino de la oscuridad estará plagando la tierra y tendría el poder para poder gobernar el mundo. Dice la historia, ahora que recuerdo eso, estoy aquí, escribiendo mis notas, recargada y tirada, en la puerta de mi casa, donde me quedé, no sé qué hacer, mientras el atardecer rojo petrificado no termine, yo no podré salir, y hace énfasis en algo particular, dice lo siguiente, ella no es mi madre, es aquel copión, intentando que yo le abra, utilizando la misma voz de ella. Sé que no es ella, porque murió hace muchos años, pero piensa que soy tonta, pues se ha acercado a la puerta y me ha susurrado con la voz de mi madre, aquellas cosas que mi madre me cantaba y me contaba, en aquellos tiempos, donde me había prevenido que algo así iba a suceder, pero no es ella, no es ella, realmente no es ella. Créditos a quien corresponda. Amigos, como siempre, les traje otra historia más, espero que les haya gustado, no olviden dejar su opinión abajo en la caja de comentarios. Antes de despedir este video, quiero dejar un saludo para las personas que han ido a mi canal de YouTube, se han suscrito y me han dejado comentarios como quieren que los salúen a esta plataforma allá. Un saludito para Mafe Ochoa, que no hay necesidad ni siquiera que me escriba, no la saludo por pena, pero siempre me acuerdo de ti, Mafe, saluditos, un abrazo súper gigante de quiera que estés. Saludos para Pita Juárez, que nos envía su saludo desde Veracruz, México. Un saludo muy especial para Daniel B., quien amablemente siempre nos deja saludos en TikTok, y el día de hoy los dejo en mi canal de YouTube. Saluditos y, bueno, amigos, nos estaremos viendo en un próximo video.